Hola amigos y qué bueno que están una vez más con nosotros conectados en este cuarto episodio de lo que hemos llamado oasis de adoración y por qué oasis de adoración porque yo creo que en medio de los tiempos que estamos viviendo hace falta algo que sirva de refrigerio y que mejor que adorar al señor no importa la hora que tú puedas ver este video que se pares un tiempo y te conectes con la presencia de Dios. Y hoy quiero brindarte esperanza y brindarte esperanza con el sencillo que acabo de lanzar que se llama detuviste el tiempo pero quiero que escuches lo que dice la palabra del señor la palabra del señor dice en el libro de Jeremías capítulo 29 verso 11 porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza pero escucha como dice el salmo 42 el versículo 11 ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi salvador y mi Dios. Y el último texto Isaías 40 verso 31 pero los que confían en el señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán. Y todos estos textos de la Biblia brindan esperanza en medio de tiempos de dificultad. Te hacen creer que el panorama que hoy vivimos no es el final. Que el panorama que vivimos es simplemente el preámbulo a la bendición o a la manifestación de gloria más grande de Dios. Cuando tú te refugias en los brazos del padre en medio de la soledad sientes que respalde y compañía. En medio de las tormentas sientes que hay abrigo y hay un lugar que funciona como refugio y no es algo mágico al contrario. Se llama la presencia del señor y está disponible para todos aquellos que lo buscan. Si en este tiempo la ansiedad ha tocado la puerta de tu corazón. Si está en este tiempo tu familia se ha dividido. Si en este tiempo los planes que tú tenías trazados se han visto fragmentados o se han visto alterados. Hoy yo quiero que tú entiendas que Dios detuvo todo el tiempo para que tú puedas escucharlo y volver a conocerlo como tu papá. En el silencio te escuché, en la tormenta te encontré, pude sentirte más que nunca en soledad. En fuertes vientos haya paz, en el desierto debe ver, tú tornaste esta gran crisis para bien. Agenda sin ningún espacio, el resto abandonado. No hay tiempo para la familia, pues todo es trabajo. En el silencio te escuché, en la tormenta te escuché, en la tormenta te escuché, en la tormenta te escuché. Y ahora mismo te escuché, en la tormenta te escuché, en la tormenta te escuché. Pude sentirte más que nunca en soledad. En fuertes vientos haya paz, en el desierto debe ver, tú tornaste esta gran crisis para bien. Agendas sin ningún espacio, el resto abandonado No hay tiempo para la familia, pues todo es trabajo Detuviste el tiempo sin ningún esfuerzo Para conocerte como mi papá Me tomaste de la mano y me rodeaste con tu amor Y hoy yo puedo ver tu gloria en lo que has hecho mi Señor Me tomaste de la mano y me rodeaste con tu amor Y hoy yo puedo ver tu gloria en lo que has hecho mi Señor Agendas sin ningún espacio, el resto abandonado No hay tiempo para la familia, pues todo es trabajo Estuviste el tiempo sin ningún esfuerzo Para conocerte como mi papá Si a lo mejor estás atravesando ese proceso en donde todos tus planes se han visto quebrantados Se han visto cambiados por completo Yo quiero decirte que los planes de Dios son mejores para tu vida Los planes de Dios son traer restauración Son traer unión a tu casa ¿De qué nos vale grandes casas si no tenemos hogares? ¿De qué nos vale agendas llenas? Si todo lo demás lo tenemos abandonado ¿De qué nos vale viajar el mundo entero y que nuestra familia se pierda mientras ganamos vidas en la calle? Yo quiero decirte que Dios vino a traer orden a tu casa Y ese orden, aunque parezca que se detuvo el tiempo Lo único que está provocando es un nuevo nivel de gloria Y hoy tú le puedas decir ¿Qué tal si llevas ahí donde estás? Tu mano a tu corazón Y cerramos este tiempo Que tú le puedas decir, Señor, gracias Destuviste el tiempo Sin ningún esfuerzo Para conocerte como mi papá Destuviste el tiempo Sin ningún esfuerzo Para conocerte como mi papá Te invito a que puedas compartir este video con otros Que te puedas suscribir a nuestro canal Aquí en YouTube como Moisés Cancel Music Y les dejas la campanita Todos los jueves estamos subiendo este contenido que se llama Oasis de Adoración Gracias por los comentarios que nos estás dejando Gracias por que nos estás dejando saber que este tiempo ha sido de bendición Lo que queremos es cantar una canción Ministrar lo que dice la palabra del Señor Y que tu vida pueda una vez más recobrar fuerzas en Cristo Todos estamos atravesando procesos de dificultad Pero todos también tenemos la llave para acudir a la presencia de Dios No acudas a las tentaciones del mundo No acudas a lo que te ofrece el mundo Que es temporero Esta prueba pasará Pero el Dios que tú y yo adoramos hoy No va a pasar Refúgiate en Él Él tiene consuelo para ti A mí me consigues en todas las redes sociales Como Moisés Cancel Music En Instagram En Facebook En Twitter Estás al tanto de todo lo que estamos haciendo Y puedes adorar junto a nosotros Y quiero que sepas que esta canción de Tu Vista el Tiempo Va a estar disponible en todas las plataformas digitales El próximo miércoles 23 de septiembre Próximo miércoles 23 de septiembre Podremos cantar juntos de Tu Vista el Tiempo Así que recuerda Dios detuvo todo Para que lo volvieras a conocer Como tú, papá Dios te bendiga